Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a mi canal, yo soy Eva Olmo y en el vídeo de hoy vamos a realizar este bonito álbum con mi nueva colección, Buen Viaje Empezamos Vamos a empezar cortando una cartulina de 15 x 29 que vamos a doblar a 15 cm vamos a colocar la parte más larga hacia arriba cortamos otra de 28 x 14, la doblamos por la mitad y le vamos a hacer un marco de 2 cm ahora voy a cortar otra de 13 x 14, le voy a hacer una pestaña de 1 cm y la voy a pegar aquí en la parte de abajo voy a cubrir este marco con un trocito de acetato que voy a pegar con block también lo podéis pegar con silicona fría ahora voy a pegar todo esto a la página principal y le voy a colocar unos imanes aquí dentro voy a meter un tag de 11 x 12 abrimos la página y en esta parte he hecho un bolsillo de 6 x 17 aquí le he doblado 3 pestañas y ahora he cortado una solapa de 15 x 6 también le he hecho una pestaña de 1 cm y he troquelado el borde con este troquel de spillbinders esta solapa la voy a pegar aquí en la parte izquierda para la siguiente página he cortado una cartulina de 15 x 29 cm la he doblado a 15 cm y he colocado la parte corta hacia arriba he hecho un bolsillo de 6 x 17 cm y ahora he cortado otra solapa de 15 x 6 cm le hago una pestaña de 1 cm y he troquelado también el borde la voy a pegar aquí en la parte derecha reservamos todo esto le damos la vuelta y para la siguiente página he cortado 3 cartulinas de 11 x 11 cm les he hecho una pestaña de 1 cm y ahora he cortado una tira de 9 x 3 cm y otra de 12 x 3 cm les he hecho una pestaña de 2 cm y he pegado la corta arriba y la larga abajo les he colocado un imán aquí en los extremos para la siguiente página he cortado una cartulina de 15 x 15 cm y el resto de la página es igual que en la anterior pero cambiando los colores de la cartulina para la parte de atrás he cortado una cartulina de 13 x 27 cm le he hecho una pestaña de 1 cm y la he doblado a 13 cm ahora voy a cortar otra de 13 x 26 cm que la voy a doblar por la mitad y por esta pestaña las voy a unir las dos voy a doblar todo esto en zig zag para formar un acordeón ahora he cortado una tira de 6 x 15 cm le he hecho una pestaña de 1 cm y la voy a pegar aquí en la parte izquierda abajo ahora pego todo el acordeón lo voy a pegar en la página principal y voy a colocar aquí un imán he cortado también dos bolsillos de 7,5 x 4,5 cm les he hecho tres pestañas para pegarlos encima de la tira y para cerrar este acordeón para que quede cerrado he cortado una solapa de 5 x 3 le he hecho una pestaña de 1 cm le he colocado un imán lo posiciono y ahora lo voy a pegar por la pestaña en la parte de atrás así quedará cerrado para la siguiente página he cortado una cartulina de 15 x 15 y otra en azul de 13 x 26 a la que he doblado por la mitad y le he hecho un marco de 1,5 cm tapando este hueco he pegado un trocito de acetato ahora he cortado seis tiras de 13 x 1 cm y voy a pegar tres en la parte derecha y otras tres en la parte izquierda ahora voy a pegar este librito a la página principal por las tiras de esta manera me va a quedar dentro un hueco en este hueco voy a poner este librito que mide 21 x 12 y he doblado por la mitad para la parte de atrás he cortado una solapa de 15 x 13 en color azul la voy a pegar aquí en el lado izquierdo otra en blanco de 14 x 12 con una pestaña de 1 cm la pego aquí en la parte derecha y por último otra de 15 x 13 y he troclado también el borde con el mismo troquel y la voy a pegar en la parte de arriba para cerrar todo esto he cortado una tira de 3 x 7 le hago una pestaña de 1 cm y la voy a pegar aquí abajo y le voy a colocar un imán a la tira y el otro imán irá a la solapa para la siguiente página he cortado en azul una cartulina de 15 x 15 y el resto de la página es igual que la anterior pero lo único que cambian son los colores de la cartulina que es a la inversa y dice y y Para la parte de atrás he cortado un bolsillo de 17x7 con sus tres pestañas Y ahora he cortado una cartulina de 28x14 que he doblado a 7 y a 21 Para unir esta última a la página principal he cortado una pestaña de 14x3, la doblo por la mitad Y voy a pegar una parte aquí a la página principal y la otra parte a la página que hicimos anteriormente Así nos van a quedar las dos unidas Guardamos y para la siguiente página cortamos una cartulina de 15x15 y otra de 14,5x29 Que he doblado por la mitad La pego aquí a la página principal Y ahora he cortado en blanco otra de 9x18 y otra de 10x20 Las doblo por la mitad y vamos a hacer ya la última página Para esta última página he cortado una cartulina de 17x12 Le he hecho un marco de un centímetro y tres pestañitas para hacer como una especie de bolsillo Aquí en este recuadro he pegado un trozo de acetato Ahora voy a pegar esta cartulina que mide 6,5x12 Le he hecho una pestaña de un centímetro y la pego aquí en la parte de arriba Y ya tenemos todas las páginas Para la espina he cortado una cartulina de 16x26 Y le he hecho todas las marcas que estáis viendo en pantalla Las partes que miden 1,5 las doblo hacia arriba Y los huecos que miden 1 centímetro los doblamos hacia abajo Así obtenemos una especie de acordeón Ahora le damos la vuelta y vamos a pegar entre sí todos los huecos que miden 1,5 Dejando los huecos de 1 centímetro libres Así formaremos la espina con capacidad para pegar nuestras 6 páginas Ahora voy a ir pegando una a una todas las páginas aquí a la espina Y como veréis más adelante al final me hice un lío con las páginas Y las cambié de orden O sea que van a estar desordenadas de conforme os he ido numerando las páginas Pero bueno, vosotras lo podéis hacer como yo o lo podéis hacer como queráis El orden la verdad es que no importa mucho Una vez ya pegadas todas las páginas vamos a decorarlo Para decorarlo he utilizado esta colección que es mi nueva colección que se llama Buen Viaje La podéis comprar en mi web www.evaolmo.com Y consta de 12 papeles decorados a doble cara y una hoja de recortables Ahora os voy a dejar un ratito tranquilamente mientras me veis decorar todas las páginas ¡Suscríbete al canal! 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 de montar la seiker como veis he pintado el timón en color blanco he pegado un trozo de papel decorado por la parte de atrás voy a colocar aquí los avalorios ahora aquí en la parte de arriba voy a pegar primero este círculo a modo de decoración en color plata ahora hay que quitar el plástico que protege el acetato la parte de atrás lo pego aquí encima del timón quitamos también el plástico protector de la parte de arriba ahora pegamos el círculo de madera que venía la seiker y por último decoramos con un círculo en color azul plata todo esto lo pegamos a la portada aquí en la parte de arriba voy a poner este banderín de la hoja de recortables que pone empieza la aventura y ya para terminar de decorar voy a pegar unas cuantas perlitas y este es el resultado final Así es como ha quedado una vez lo he terminado todo de decorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo la verdad es que me lo he pasado genial, me ha encantado. Y bueno, deciros que si queréis hacer este mismo álbum podéis comprar la colección en mi web www.evaolmo.com Si te ha gustado el vídeo te agradecería que me regalaras un like. Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Muchas, muchas, muchas gracias por tu visita y nos vemos muy pronto con más cositas. ¡Hasta luego! ¡Chao!